Antes que nada, suscribite, activa la campana, así puedo dormir tranquilo, y hago esta visa cuando subo un video. Ahora sí, comencemos con el video. ¿Es Linux más difícil que Windows? Yo diría que... No. Pero primero que nada, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo de open source o distribución libre, a diferencia de Windows que es pago. Ahora la respuesta a la pregunta del título del video. Depende mucho de la distribución que elijamos, va a ser lo dificultoso que sea. Si elegimos Ubuntu como distribución, tendremos la misma complejidad que instarando Windows. Pero si elegimos Arch Linux, será más complejo si somos un usuario inexperto en el tema. Pero ¿qué es una distribución Linux? Una distribución Linux, o también conocida coloquialmente como distro, es una distribución de software basada en el núcleo Linux, y que incluye determinados paquetes para ofrecer ciertas características o funciones al usuario. Por lo tanto, una distribución Linux es un software que contiene otros paquetes de software, que generalmente son de carácter libre, y que añaden ciertas aplicaciones o controladores para satisfacer las necesidades de los usuarios. Hay más distribuciones para cada necesidad. Ya de antemano les digo que el listado, además de mencionarlo, lo dejo abajo en la descripción. Si son principiantes, yo recomiendo Ubuntu, Linux Mind, Fedora, Nitrux, Debian. Si son usuarios más avanzados, yo recomiendo OpenSUSE, CentOS, Arch Linux, Slackware. Si querés una distro más parecida a Windows, yo recomiendo Manjaro, SorinOS. Si querés una distro más parecida a macOS, yo recomiendo ElementariOS, Peer. Si querés una compu viejita y querés volver a utilizarla, te recomiendo las siguientes distros. Lubuntu, Subuntu, Linux Lite, LXLE. Si querés una distro para mejorar tu privacidad, te recomiendo Tails, IprediaOS, QVSOS, Onix, Tense, Discrete Linux. Si tenés una Raspberry Pi, estas distros son para vos. Raspbian, Ubuntu Mate, OSMC para convertir tu Raspberry en un centro multimedia. RetroPipe para convertir tu Raspberry en una consola retro. Si lo tuyo es el pentesting, análisis forense o auditorías de seguridad, una de estas distros tenés que tener. Wi-Fi Slacks, Kali Linux, Deft Linux, BlackArch, Backbox, Parrot OS. El gráfico es lo que hace que las distros sean similar Windows, y un principiante pueda desarrollarse más en Linux, a diferencia de la línea de comandos en el terminal. Tenemos inmensidad de software libre como alternativa a las aplicaciones tan conocidas en Windows, como el LibreOffice en Linux. Hay muchas más distros para cada necesidad, cualquier duda déjenmelo en los comentarios, estaré contestando. Déjate un like si te gustó, y los dejo con el final de la instalación de Manjaro. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!